Sean bienvenidos a las efemérides de la semana. Desde Pulso Sur les saludamos cordialmente, les damos la cordial bienvenida y les exhortamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. La efeméride siempre es digna de tomar en consideración. ¿Y de qué se trata? Simple y sencillamente de hacer llamar tu atención sobre acontecimientos que son a lo mejor comunes y corrientes. Hoy es Día Internacional de la Yoga y ustedes se preguntarán ¿qué es de importancia relevante este Día Internacional? Pues es cuando, por ejemplo, nos dicen que es Día Internacional de las Abejas y tú dices ¿en qué nos va o en qué nos viene el que las abejas estén o no estén en el mundo? Pues es lo mismo que pasa con los Días Internacionales. Siempre se trata de encontrar un festejo y una festividad para poder mantener al pueblo de Dios distraído y a lo mejor topado de tantas festividades. Y entonces te preguntarás ¿de qué se trata? ¿Acaso buscamos tener muchas festividades para que mantengamos al pueblo de Dios agotado o topado de tantas festividades? Lo que verdaderamente importa es que usted y yo encontremos la razón de ser de esta efeméride. Es importante tomar en consideración la importancia que reviste el que hagamos de estos eventos acontecimientos personales y nos lleve a éxito para poder tener un medio ambiente adecuado y una salud pública mejor. Y ¿saben qué es importante? Las dos cosas. Gracias a esta, el hombre puede encontrar la razón de ser y puede así saber que el mundo va hacia adelante y va hacia adelante gracias a ti y a tu cooperación. Hoy, día de la yoga y te has puesto a pensar para qué sirve y por qué te permite una realización personal tu cuerpo necesita relajarse y es entonces allá donde entra el meollo la parte neurálgica en la cual tú como persona tienes una riqueza y tienes una aportación. Hoy, la yoga se está revirtiendo para darte bienestar familiar, tranquilidad personal y un sentido objetivo del común denominador que se llama criterio. El día de hoy, quiero aterrizar también una idea en esta efeméride sobre normar nuestro criterio. Muchas veces las personas creen que normal el criterio de la persona solo se trata de tener opiniones sobre un punto A frente a un punto B y optar por la mejor de las opciones. ¿Y sabías que eso a lo mejor no te hace feliz? La decisión está en ti. La efeméride está en ti. Hacer de un día el mejor día de tu vida. Levantarte con este espíritu de conversión porque es gracias a eso que vas a lograr encontrar en cada festividad un motivo y una razón de ser. Como persona, yo soy yo y mis circunstancias. Ya enseñaba el filósofo Ortega y Gasset te enseña que las circunstancias son los roles y los estatus que tú tienes para moverte dentro del aspecto sociológico. Y si hablamos desde el aspecto de la moral, hablamos de un don que es el don de la fe. Creer firmemente que las cosas pueden ser mejor. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras te tenemos que hacer saber que lo que importa es tu realización personal? Hoy, mañana y siempre tienes que encontrar la razón de ser de lo que haces frente a lo que dices. Es decir, ser coherente de vida. Hoy las personas tienden a buscar solo hechos, tácitos y manifiestos sin coherencia de vida y sin palabra de honor. ¿De qué sirve todo eso? De nada. Hoy la palabra de honor es lo mismo que no decir nada. Y entonces, ¿qué es lo que lleva tu prestigio? Eso es lo lamentable. Que hemos permutado, traspolado los valores álgidos para con cuestiones de mediocridad y de poquitería. No seamos sepulcros blanqueados. Ya nos dicen en aquellos libros sagrados. No seamos como los escribas, tampoco como los fariseos. No digamos, yo hago esto porque el otro no lo hace. Hagamos las cosas con hechos. Vayamos a los acontecimientos tácitos y manifiestos y de coherencia de vida. Ese es el exhorto de hoy en la efeméride. Les deseo desde Pulso Sur un hermoso día lleno de complacencia, lleno de felicidad. No te olvides, una sonrisa borra muchas tristezas, conquistar el mundo. Ese es un objetivo de todos los días. Me despido, siempre deseándoles éxito y realización personal. Adiós.